The Photo Stick es una memoria USB que contiene un increíble software y un almacenamiento que facilita la búsqueda de todas tus fotos y videos en tu Mac o PC, y los guarda fácilmente en una memoria USB. The Photo Stick se introduce en una ranura USB libre. El programa se inicia haciendo clic en el programa The Photo Stick. Cuando se inicia The Photo Stick, solo tienes que hacer clic en Go. Un solo clic, eso es todo. The Photo Stick se inicia y realiza una búsqueda completa por cada carpeta en tu disco duro, buscando todas tus fotos y videos. Una vez que los encuentras, se comparan para ver si existen duplicados y a continuación se guardan en la memoria USB. Todas tus fotos y videos están ahora respaldados. Es sumamente fácil de usar. Ni nubes, ni contraseñas, ni nombres de archivo. No es necesario conocer las carpetas de tu ordenador. Solo tienes que hacer clic en Go y tus recuerdos están a salvo. Cuando hayas terminado, solo tienes que expulsar The Photo Stick y sacarlo, y luego lo guardas en un lugar seguro. Tus recuerdos están ahora protegidos.